Hola, buenos días, ya vamos en la mitad de la mañana y llegó el momento de hacer nuestro entrenamiento emocional y mental. Hoy vamos a trabajar el grupo. Es necesario comprender que cuando unimos fuerzas, la energía crece y se expande. Vamos a enseñar a nuestra mente a trabajar en equipo. Entonces hoy el decreto es yo soy la capacidad de sumarme en cada lugar donde soy y existo. Pongan en práctica este decreto para que se sientan parte de todo cuanto es y existe. Para que se sientan felices de ser parte de una comunidad, de ser parte de un lugar, de aportar en luz y amor y al mismo tiempo de recibir lo que los otros te aportan. Feliz resto de día. Dios los bendiga. Chao. Gracias. 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 Gracias.